para razonar su voto tiene la palabra el diputado Samuel Pérez muchas gracias señores diputados por el orden conjunta directiva hemos hablado de no mantenerse el orden nos levantaremos de esta sesión muchas gracias presidente honorable pleno esta ha sido una sesión muy importante para el pueblo de Guatemala se han aprobado cosas muy valiosas pero también ha sido una muy buena sesión para Manuel Valdizón y eso explica nuestro voto en contra el voto de la bancada semilla en contra con la bancada semilla expresamos nuestro compromiso con los bomberos por supuesto que sí pero sobre todo con el uso correcto y con el uso responsable por el orden señores diputados es la última llamada que hacemos o se cierra la sesión del día de hoy muchas gracias presidente con el uso correcto y con el uso responsable de los recursos que son del pueblo de Guatemala y sobre todo con el combate a la corrupción y esta iniciativa que acaban de aprobar en particular nos causa serias dudas y nos causa dudas con respecto hacia el destino de estos fondos no es casualidad que el partido político que más odia al pueblo Guatemala hoy esté presionando y esté urgido de la aprobación de urgencia de esta iniciativa de ley esto que se está aprobando el día de hoy ya sucedió en el pasado y tenemos que aprender de esas lecciones en el 2015 el ministerio de finanzas hizo una transferencia de 80 millones de quetzales precisamente a esta asociación 79 millones de esos 80 que se transfirieron fueron empresas asociadas a Manuel Valdizón por lo tanto tenemos que ser muy responsables con el uso de los recursos que son del pueblo Guatemala que no engañen al pueblo el compromiso de la gente que está presionando aquí no es con el pueblo es con sus dueños muchas gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra la diputada vivian navarijo gracias presidente honorable pleno quisiera por favor que secretaría tome mi voto a favor porque no lo reportó ya que estuve votando a favor de toda la iniciativa pero en esta oportunidad me quiero referir con mucho respeto al honorable pleno a la junta directiva como diputada de san marcos consciente de la deficiencia que hay al prestar el servicio a los más desposeídos y a los más necesitados por eso es que mi voto fue a favor en toda la iniciativa porque sé que ahorita quedó integrado la inversión que se hará en la comunidad de san jerónimo en el municipio del tumbador para la construcción de la ampliación de la cobertura del servicio que la comunidad necesita con los con este cuerpo de bomberos además que el municipio de la blanca será beneficiado con su moto bomba para atender a los incendios forestales que colaborará a los departamentos de san marcos de retaluleu y de quetzaltenango en mi compromiso con la población que más lo necesita enhorabuena y esperamos que el cuerpo de bomberos sea político y que atienda a la gente que más lo necesita para razonar su voto tiene la palabra el diputado jose pablo mendoza señor presidente honorable pleno buenas tardes a todos bueno primero que nada quiero darles las gracias a los que votaron hoy es una realidad poderles brindar este apoyo a esta honorable asociación desde el lunes que lo recibimos en nuestra bancada nuestra promesa fue apoyarlos y el apoyo hoy es una realidad así que muchísimas gracias a todos y vamos a estar para servirles desde acá gracias señor presidente para razonar su voto tiene la palabra el diputado el indio jesús gracias presidente gracias honorable pleno quiero manifestar que mi voto fue a favor de los bomberos municipales departamentales y si quisiera decirles también que la enmienda a favor de los bomberos voluntarios también fue importante para este congreso de la república y si y si quisiera referirme yo soy del departamento de petén y he visto el esfuerzo de los bomberos pidiendo dinero en las calles pidiendo apoyo en combustible pidiendo que se les ayude cuando ellos prestan un servicio humanitario hoy con mucho respeto mencionó nombre el diputado samuel pérez no es así diputado y no voy a decir por qué recibí hace unos días a las personas que dirigen el asilo de ancianos el mesón del buen samaritano y y se ha dicho que son de manuel baldizón y no es cierto que él apoyó que él apoyó a los bomberos y hay estaciones que dicen el nombre de él es cierto pero hoy nosotros que somos del departamento de departamentos hemos visto el esfuerzo de los bomberos en ir y pedir apoyo yo lo menciono y lo digo acá en este pleno y decirles que el apoyo a los bomberos es indispensable hay cosas que se mencionan acá y tenemos que analizarlo yo se los digo a todos acá no podemos poner una etiqueta a las cosas cuando realmente no son así hoy hemos dado un paso importante en este congreso de la república para razonar su voto tiene la palabra el diputado bayron rodríguez bueno primero que nada muchas gracias señor presidente yo quiero comentar primero que nada que lamenta lamento las declaraciones anteriores de un diputado que dice que esto va para manuel balizón quiero dar la historia los esta tarde se aprobaron 20 millones para los bomberos voluntarios también que fueron fundados el 16 de agosto de 1961 quiero contarles que los bomberos voluntarios tienen presencia en todo el país los bomberos voluntarios al igual que los departamentales trabajan diariamente desde 1951 por los guatemaltecos así que ya basta que vengan a decir que tiene etiquetas sólo porque de ellos no estuvieron de acuerdo es lamentable la actitud que tienen al querer acusar a los bomberos voluntarios cuando son una institución noble no política que trabaja por el país yo los invitaría a que primero lean la historia porque en 1951 no había ninguna institución en guatemala que apoyara el tema del fuego y el rescate humanitario y esta tarde los bomberos voluntarios han tenido un apoyo de 20 millones de quetzales 10 en funcionamiento y 10 millones en inversión como se pueden oponer a los bomberos voluntarios y espero que nunca tengan una necesidad y que el pueblo de guatemala evidencia que un discurso político no usa para destruir una de las instituciones más nobles del país aquí está es esto estudia la historia lo que se promovió fue un aporte de 20 millones a los bomberos voluntarios compañías en todo el país con unas grandes deficiencias yo los invito que vayan sus fines de semana vayan a ver las carencias de los bomberos voluntarios dos o tres bomberos contratados y los demás ganando mil quetzales mensuales y a eso se lo ponen en el congreso muchas gracias el voto de mi bancada lógicamente fue a favor gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado inés castillo muchas gracias honorables diputados el voto de la bancada unidad nacional de la esperanza fue a favor hemos hecho un acto de justicia porque los bomberos voluntarios los bomberos municipales y departamentales a mí me consta cuando andan talachando para lograr algo para su comida porque no tienen salario no tienen llanta no tienen lubricantes no tienen combustible repuestos cuando prestan un servicio el usuario tiene que dar 200 300 quetzales para el combustible para que lleven a su familiar al hospital hoy con esta ley estamos financiando le estamos dando ese apoyo financiero a este cuerpo de bomberos voluntarios y municipales para que le sirvan al pueblo guatemala esto es un verdadero acto de justicia para salvar vidas compañeros y sigamos adelante muchas gracias para razonar su voto tiene la palabra el diputado de castañas gracias señor presidente honorable pleno hoy la bancada viva vuelve a demostrar el total apoyo para los bomberos municipales y voluntarios como diputado del departamento de escuintla soy testigo de la gran labor que han hecho en los diferentes municipios y en todos los momentos difíciles que pasa la gente más necesitada a cualquier hora del día a cualquier hora de la noche ahí están presente dando el apoyo necesario para aquellos que no tienen un centavo para poder dar combustible y que sean trasladados a una asistencia de salud pero algo más también he visto que a veces hay 5 8 o 10 bomberos recolectando pidiendo una ofrenda al pueblo para poder así subsistir pero cuando hay una emergencia se queda uno o dos bomberos porque les interesa más ir al rescate que esos centavos que nosotros a veces depositamos en esos botes por eso no lo tomen tal vez como un apoyo tómalo como una recompensa de este congreso de la república que hoy mata por ese presupuesto para ustedes gracias señor presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado césar reyes li gracias señor presidente honorable pleno la bancada vamos apoyó esta iniciativa para que se compitiera en ley es un justo reconocimiento a esos héroes anónimos que están presentes por favor compañeros un aplauso para esos héroes en el departamento de petén estamos conscientes de la gran labor que hacen estos hombres y no solo en el departamento de petén sino que en todo guatemala lo que se acaba de realizar hoy convertir esa iniciativa en una ley es un reconocimiento a la gran labor que ustedes han hecho en este país gracias héroes muy amables gracias señor presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra la diputada alexandra gracias presidente honorable pleno es increíble lo que hoy pasa en el congreso porque estamos regresando a dignidad gracias diputado muy amable bueno el voto de mi bancada fue a favor porque la bancada de elefante reconoce que guatemala si tiene héroes héroes que no usan capa que son llamados bomberos así que gracias a ustedes por el esfuerzo que hacen todos los días les queda hay sabotaje hay sabotaje repito el voto de mi bancada fue a favor porque nosotros reconocemos que hay héroes sin capa que se llaman bomberos esta ley es porque nosotros no queremos que pase lo que pasó hace unos días en los incendios quienes estaban los bomberos y que comían una portilla con sal y una bolsa de agua esos señores no se puede repetir nunca más en guatemala y hoy digan lo que digan esta iniciativa es para dignificarlos dignificarlos honrarlos y decirles gracias por su labor gracias señor presidente para razonar su voto tiene la palabra el diputado Víctor Valenzuela muchas gracias honorable presidente honorable pleno señores bomberos gracias por ese esfuerzo por ese trabajo por estar ahí lo logramos porque ustedes lo valen porque ustedes son dignos porque han luchado duro por los guatemaltecos y hoy nos honra decirles cumplimos como bancada y de forma personal ¡Viva los bomberos! ¡Viva la temerada! para razonar su voto tiene la palabra el diputado Guillermo Cifuentes presidente honorable pleno es para la bancada vamos un honor haber votado a favor de la ley que hoy aprueba los fondos para apoyar a nuestros bomberos hoy el apoyo es para los bomberos voluntarios y también para nuestros bomberos departamentales en los departamentos nosotros hemos sido testigos de todo el apoyo y toda esa buena labor social que ellos realizan día a día agradecemos hoy el voto de todos los compañeros acá en el Congreso excepto de los que tienen dudas de lo que nosotros aprobamos así como pasaron los cuatro años anteriores con dudas y nunca aprobaron nada nunca se comprometieron con el país nunca estuvieron apoyando todo lo que apoyamos a favor del país porque fueron muchas leyes que hoy los resultados de la economía del país están reflejadas en esas leyes que aprobamos durante cuatro años cuatro años donde todos lo votaron en contra y donde hoy siguen votando en contra vamos a seguir apoyando a los guatemaltecos tal y como lo juramos ante la constitución de la república de Guatemala vamos a defender la vida y vamos a defender nuestra constitución gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Cristian Álvarez gracias presidente tantas cosas buenas que decir de los bomberos ya lo han dicho casi todos mis colegas pero si quiero decir una cosa colegas no se vale no se vale venir a ensuciar el trabajo de los bomberos que bajo han caído los que no respetan el trabajo de los héroes que están ahí arriba y que ahorita y que ahorita presidente usted que combatió que estuvo con ellos rescatando personas todos los días ahorita seguro hay algunos que están atendiendo una emergencia ahorita seguro hay unos que van hechos pistola en las ambulancias arriesgando su vida ahorita hay unos que están haciendo rescates y aquí tienen el descaro de poner en duda a los bomberos que triste presidente yo le quiero decir otra cosa y específicamente a la junta directiva yo quiero felicitar a la junta directiva porque hoy aquí hubo un ejercicio de democracia porque bien pudieron haber hecho ustedes lo que se hacía antes de abandonar y romper el cuórum de junta directiva ante una bancada que quería o que trató de romper el cuórum acabamos de votar 95 diputados por esto y a alguien se le ocurre pedir revisión de cuórum con toda la mala intención del caso pero presidente presidente usted usted y su junta directiva fueron firmes y respetaron la democracia en este pleno yo le aplaudo a los bomberos pero bomberos por favor aplaudanle a esta junta directiva que hoy actuó como se debe actuar en el congreso de la república respetando la voluntad de la mayoría 100 puntos para la junta directiva para razonar su voto tiene la palabra el diputado César Rodas muy buenas tardes honorable pleno presidente colegas el día de hoy estoy muy orgulloso porque en diciembre del año pasado tuve el honor de sentarme con la junta directiva de los bomberos en el municipio San Arate del departamento del progreso yo vengo a hablar con hechos no con mentiras y no como muchos diputados acá que hablan bonito y le mienten al pueblo en el departamento del progreso tenemos cuatro municipios en los cuales tenemos la presencia de los bomberos municipales departamentales en especial en San Arate en el 2017 yo personalmente estuve colaborando en la fundación de dicha estación la estación 111 y desde el 2020 ellos fueron abandonados y perdieron toda la colaboración de la municipalidad y desde el 2020 hasta el día de hoy mi persona les estuvo apoyando y no los hemos dejado solos sé lo que ellos pasaron y hasta el día de hoy les recalgo firmemente mi apoyo porque acá es bonito como muchos diputados vienen a mentirle al pueblo demuestren con hechos compañeros porque hay un pueblo que los está viendo yo orgullosamente represento al departamento del progreso y mi gente sabe lo que yo he hecho no le hablen mentiras a la gente lamentablemente yo tenía otro concepto del congreso y acá se ve de todo y hay mucha gente que le miente a su gente y las próximas elecciones les van a pasar factura y ahí ahí van a ver que no van a poder repetir pero el pueblo los está viendo y hoy la verdad que me siento orgulloso que se logró porque diciembre del año pasado yo les mostré mi apoyo y no les hablé casaca señores así que felicitaciones y mi bancada se estuvo apoyando al 100% y a todas las bancadas que estuvieron firmes muchas gracias y a todos muchas bendiciones y feliz tarde para razonar su voto tiene la palabra la diputada Karina Paz gracias presidente honorable pleno bienvenidos a la casa del pueblo señores bomberos que alegre tenerlos acá y el día de hoy decirles que se respiran nuevos aires la décima legislatura esta nueva junta directiva tiene todo la voluntad de aprobar todo lo que sea a favor del pueblo de Guatemala cuántos años pidiendo a ustedes que se les aumentara su presupuesto cuántos presupuestos nacionales se leyeron acá hace un año hace dos hace tres hace cuatro y no se les apoyó bienvenidos a la décima legislatura dos mil veinticuatro donde se respiran nuevos aires gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra la diputada Brenda Mejía gracias presidente honorable pleno yo en su momento como estudiante de medicina fui bombero y precisamente porque conozco las precariedades en las que se trabaja me molesta de suma manera que sea una causa noble que sea una institución loable la que sea utilizada para fines dudosos no me quita el derecho de expresarme en este momento lo que ha pasado y decirles también que no podemos dejar pasar los precedentes que tenemos ante este hecho no podemos ignorar primero el destino de los fondos anteriores ninguna voluntad por fiscalizarlos así es que esta vez si los vamos a fiscalizar señoras y señores y segundo la romería de un diputado recién expulsado de la junta monetaria y que ha sido presidente de la comisión de finanzas que jamás quiso presupuestar este tipo de acciones no es casualidad que hoy que apenas comienza un gobierno que se encuentra en trapos de cucaracha precisamente porque así lo dejaron no hay mayores fondos y hay que tronarse los dedos ahorita para cumplirle al pueblo no es casualidad que con un gobierno recién empezado ahora sí vienen los diputados a dar fondos cuando no lo hicieron en años anteriores yo solo espero que así como se quedaron para aprobar esta ley hablando que es por la vida hablando que es por el pueblo de Guatemala se queden ahorita los mismos que estamos para poder votar por la segunda lectura de la ley y por el último punto de la agenda si no se quedan entonces estamos hablando de que sus fines son otros y consiguiendo lo que querían se largan y se olvidan de la agenda que aquí está construida para el pueblo de Guatemala no para ciertas gentes no para fines particulares gracias para razonar su voto tiene la palabra el diputado Elmer Palencia muchas gracias presidente honorable pleno el día de hoy se demostró que si se tiene la voluntad de poder apoyar a estos héroes sin capa se puede hacer con el voto de este congreso de la república me uno a la felicitación de la junta directiva a la felicitación que hizo en su momento con todo respeto menciono su nombre al diputado Álvarez mi voto y el voto de la bancada valor fue a favor a favor porque ya no podemos permitir que estos héroes que arriesgan su vida sigan mendigando recursos en las calles si hay que fiscalizar por supuesto esa es la labor de todos nosotros como diputados al congreso de la república fiscalizar los fondos y vamos a fiscalizar que la ejecución sea completa y no dudo que una honorable y loable institución como lo son los bomberos van a ejecutar de manera eficiente porque si lo han hecho con vigajas ahora lo van a poder hacer de mejor manera con los recursos que este congreso de la república le está dotando así que señor presidente y honorable pleno esta tarde llevamos ya prácticamente que ocho horas de labor cuando hay voluntad de poder hacer las cosas se puede y definitivamente esta iniciativa el día de hoy marca un antes y un después para los honorables bomberos tanto voluntarios como la asociación de bomberos departamentales que están las 24 horas al día al servicio de la población agradezco el apoyo a la moción y que el día de hoy ya esto sea una ley y que hoy junto con todos los compañeros podamos decirles señores bomberos misión cumplida Dios les bendiga para razonar su voto tiene la palabra el diputado José Chico gracias presidente honorable pleno mi voto fue a favor y lo hice por la madurez porque también los bomberos voluntarios y todos los bomberos necesitan dignificación si realmente tenemos dudas hay que ir a fiscalizar hay que acompañar hay que ir a las diferentes estaciones de bomberos voluntarios y ver en qué situación están también estoy de acuerdo que muchos diputados están votando por este tipo de iniciativas para lavarse la conciencia pero que sin embargo tenemos que ir avanzando en una agenda social en una agenda de dignificación sectorial no podemos llamar héroes en un momento dado a los bomberos y pretender inclusive que van a cumplir el papel que debería tener la conred a los incendios forestales y no dignificarlos y no darle los insumos y las herramientas para que también cumplan esa función que ha dejado de hacer la conred hoy mi voto fue a favor para ser coherente con esa agenda social con esa agenda de dignificación sectorial esto no es de banderas políticas no es para estigmatizar a ningún sector es realmente si tenemos dudas presidente honorable pleno vayamos a meternos a las estaciones vayamos a acompañar a los bomberos y vayamos a ver las necesidades para que después podamos venir aquí y traer esas necesidades que se traduzcan en inversión porque son los bomberos finalmente los que inician salvando vidas porque son ellos los que a pesar de la precariedad deben llevar a muchos de los pacientes a ese sistema precario de salud pública que tenemos actualmente gracias presidente honorable pleno para razonar su voto tiene la palabra el diputado Raúl Solorza muy buenas tardes presidente como diputado del departamento del Quiché y parte de esta junta directiva mi voto fue a favor y mi voto fue a favor porque en mi departamento se ve el trabajo que los bomberos municipales han hecho hay municipios tan pobres en donde realmente cuesta sacar a los enfermos y quienes están ahí son los bomberos municipales y hoy esto no es de banderas políticas esto es de una realidad y hay que apoyar a los bomberos pero también hoy a los compañeros bomberos les pido que este apoyo que hoy les estamos dando se vea reflejado en mi departamento del Quiché compañeros diputados también quiero aprovechar para pedirles el apoyo para poder estar y apoyar la ley de las mujeres ley de así que muchas gracias y sigamos yo presidente compañeros diputados y bien hasta acá el video de hoy recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios dicho esto nos vemos hasta el siguiente video adiós y y y Gracias por ver el video.